Música Con la presencia del subsecretario de prevención del delito Antonio Frey y el alcalde de Maipú Cristian Vitori se dio por iniciado el primer consejo comunal de seguridad pública en donde diversos actores sociales buscarán otorgar soluciones a las necesidades de la comunidad en materia de delincuencia Primera vez que se sientan las policías con la comunidad y es un paso crucial en esta constitución y eso es en sí mismo un hecho inédito que por primera vez va a permitir poner en común los planes de seguridad no solamente desde la visión de los organismos técnicos en materia de seguridad sino que también desde la visión desde la comunidad, desde la necesidad por seguridad y eso probablemente nos va a dar una mirada mucho más integral El subsecretario señaló que los cerca de 2.200 millones no son concursables por ende serán destinados en su totalidad a la iniciativa Seguridad para Todos que comenzará a funcionar en nuestra comuna en los próximos meses Son 1.200 millones para el Plan Comunal de Seguridad Pública más 420 millones para el barrio que se va a intervenir más 400 millones más, alrededor de 400 millones más para un programa de reinserción social de los jóvenes llamado terapia multisistémica más lo que se va a invertir en la zona casco histórico la zona donde más la gente concurre para hacer sus trámites por 270 millones, estamos hablando de 2.117 millones de pesos en esta pura comuna que se invierte en entre años plata que además no es concursable plata que llega segura pero que es además un instrumento para que los ciudadanos cobren la palabra Una vez constituido el Consejo de Seguridad el Edil señaló que el organismo será de carácter consultivo e informativo realizando asesoría y colaboración a la autoridad en materia de prevención y seguridad ¡Gracias!